Estamos finalizando un operativo dirigido con la dirección del Ministerio Público y acompañamiento de la Policía Nacional, específicamente con la dirección contra el crimen organizado. Y esta denuncia se basa en el supuesto hecho punible de cohecho pasivo agravado y va en contra de dos agentes especiales de la Senat. Uno es el jefe regional de Itapúa, Daniel Urizar, y el otro es un agente especial de nombre Godoy. Hemos, a través de técnicas especiales de investigación, hemos realizado la grabación y la entrega vigilada, la cual fue permitida y resuelta por un juzgado especializado de Asunción. Y el día de hoy hemos realizado este operativo que ha tenido un resultado positivo. ¿Positivo en qué sentido? En el sentido de los indicios primarios que necesitamos como Ministerio Público a partir de los cuales podamos tomar la decisión para posibles imputaciones. ¿Va a pedir la prisión preventiva? Es muy pronto, tenemos que analizar todavía las documentaciones que tenemos. Evidentemente, una posibilidad es esa, en atención a que a priori se reúnen los presupuestos del 242. Pero eso recién se va a tomar en cuenta el día de mañana, después de la declaración indagatoria que ellos tengan. ¿Extorsión agravada no se encuadra en eso de los hechos punibles también, doctor? Vamos a ver, los tipos penales son siempre provisorios y eso se subsume de acuerdo a los hechos históricos que ocurren. Entonces, es muy pronto, estamos culminando el operativo ahora mismo, vamos a volver a Asunción y ahí tomamos la decisión. ¿La denuncia es sobre estas dos personas o habría más personas en torno a este caso? ¿Dónde sería? La denuncia, voy a contestar en orden, la denuncia fue primariamente en contra del jefe regional en complicidad de la gente que también está detenido y respondiendo a tu pregunta, ellos van a ser trasladados a Asunción. Tenemos que tener en cuenta que las leyes especiales nuevas hacen de que los actos o los hechos de corrupción sean llevados por jueces especializados de corrupción que son los detenidos. ¿Cómo operaba Daniel Urizar y el otro agente detenido según la investigación que ustedes realizaron? ¿De qué manera ellos involucran al intendente o trataron de involucrar al intendente acá del distrito de Camburetá? La sospecha inicial que se da a partir de la denuncia hecha por el intendente es que los mismos le manifestaban, al decir de los denunciantes, de que habrían causas en su contra o investigaciones en su contra, en contra del intendente y que ellos le harían el favor de alivianar esos informes y a partir de ahí a cambio de ciertos montos de identidad. ¿Existen los contenidos? No podemos decir todavía si existen o no. Ahora se van a corroborar eso. Tenemos que tener en cuenta que esa información es información de inteligencia. Además de eso, esa es una cuestión paralela al hecho de corrupción. Tenemos que tener en cuenta que no porque yo le estoy investigando a alguien me puedo ir y pedirle dinero a cambio, ¿verdad? O sea, la investigación, quiero aclarar, está en contra del intendente, está fuera del ámbito de la investigación mía en esta causa particular. ¿Tendríamos que ver? ¿Está involucrado llevando en cuenta de que en todo momento se nombraba a un jefe? Un tercero. A un tercero. Según el intendente, el señor Urizar nombró a un jefe. Mi jefe de esto, mi jefe de lo otro. ¿No habrían más involucrado? Tendríamos que ver. Esto está en un estado inicial, incipiente. Vamos a ver y vamos a determinar eso con las pruebas que vamos colectando y que vamos desarrollando. ¿La investigación va a apuntar también a ser el intendente municipal? Los elementos que tenemos ahora son justamente el teléfono y a partir del teléfono del intendente, quien nos provee el teléfono, están los mensajes donde los mismos conversan. Hay que analizar esa información. Yo sé que existe. Posteriormente, tenemos el circuito cerrado de la misma municipalidad donde podemos corroborar las visitas que ellos hicieron aquí, los libros de visitas que ellos firmaron para acceder al edificio. Y el día de hoy, la vigilancia grabada, que es una grabación que nosotros hacemos ya con nuestro control y donde hacemos la entrega de dinero y la... ¿Fueron fotocopiados los billetes? Fueron fotocopiados y autenticados por juzgado. Y entonces eso se corroboró. ¿Sigue con anticipo jurisdiccional? ¿El monto? En realidad, dentro de la denuncia, él habla de un pedido inicial, el intendente, de cerca de 50 mil dólares. Evidentemente, por una cuestión operativa, nosotros lo hacemos con un monto inferior, que en este caso fue de 10 millones de guaraníes. ¿El trabajo cuántos días se llevó para poder llegar a hoy? Estamos en este tipo de casos. Nosotros normalmente se hace un trabajo previo de varios días. Ya tenemos un trabajo de casi un mes sobre esta causa. Pero todo es trabajo que no se ve y que es de inteligencia, ¿verdad? Y como para que también el operativo salga de esta manera positiva. ¿Dijeron algo los detenidos? ¿Ya habló usted? Se les leyó sus derechos. Ellos tienen su momento procesal oportuno, que es la indagatoria donde ellos pueden manifestar su alcance. ¿Cuál es la oportunidad de hablar con ellos? Yo creo que eso ya dependería de ellos, es una cuestión constitucional. Ahora va a terminar y cuando salgan ellos, ellos van a decir. ¿Qué ustedes están terminando ahí? ¿Se le informó a la ministra sobre la causa? No se le informó a nadie. El Ministerio Público tiene autonomía propia, hace su trabajo. Lo que nosotros vamos a hacer después es seguir la línea investigativa. ¿Hicieron Urizar y o este señor? Al municipio, según nuestro registro, este es el segundo y creo que en otra oportunidad, creo que lo encontró en otro lugar. Ahora, fiscal, el intendente decía que se trataría de una persecución política, hablan de dos. Uno a nivel nacional y uno a nivel local. ¿Ustedes ya manejan estos nombres? Nosotros no podemos trabajar sobre hipótesis sin pruebas, evidentemente. Acá lo que tenemos que analizar es que un agente de seguridad del Estado está pidiendo dinero. ¿De dónde viene? ¿Cierto que se descompensó Urizar en la sala? Sí, hubo un momento donde él decía que se sentía mal, le dimos agua, le dijimos que se tranquilice, que tome aire. Lo que pasa es que en un momento no es fácil tampoco. No, claro, claro, pero requiere un tratado, un centro asistencial, porque vimos que estaba descompensado. Hay procedimientos, lo que pasa es que tenemos que entender la situación y dentro del procedimiento hay una etapa donde es cotejado por un médico. Ahora mismo no hace falta, ahora está bien. Fiscal, ¿él tiene algún antecedente de algunos procedimientos irregulares anteriormente? No sabría decirle, no sabría decirle. Una carrera de 31 años, por ejemplo. Y así, aparentemente es eso, en realidad nosotros no analizamos esos extremos.